El gato y los ratones Había una casa invadida de ratones. Lo supo un gato y se fue a ella, y poco a poco iba devorando a las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran cazadas, decidieron guardarse en sus agujeros. No pudiendo el gato alcanzarlas, ideó una trampa para que salieran. Trepó a lo alto de una viga, y colgado de ella se hizo el muerto. Pero una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo, oye amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. Moraleja, cuídate de los trucos de los que ya conoces, pues en cualquier momento pueden hacerte daño.